Por fin llega el momento de ver algo de lo que Jiren nos mostrará en el torneo, y es el avance del capítulo 109 y 110, del cual se llevará a cabo el tan esperado especial, que se estrenará el 8 de octubre en su país de origen, y el 7, para nosotros que vivimos en Latinoamérica. El punto es, que en este adelanto vemos cosas interesantes, que valen la pena analizar, así que sin más que agregar, empecemos. Lo primero, es que el avance nos muestra, en como Jiren utiliza a Goku como su juguete en la batalla, en lo que posiblemente puede ser el inicio de la misma, y lo digo más por la calidad en la que se nos presenta. Tal vez no entiendas, pero más adelante te lo explicaré con detalles. Pero de momento, ya nos dan a entender que el dios azul no es suficiente, para el poder del marciano del universo 11. Ya que por lo visto, Goku no le hace ni cosquillas. Antes de continuar, en verdad, creo que ya es hora de que eliminen a Ribrian, pues ella ya mostró todo lo que pudo en un capítulo en donde fue salvada, por Jemisu. Pues reconozco que si es fuerte, pero a duraz pena logra complicarle la vida a un Goku en forma base, y es muy seguro, que más allá de eso, Goku le ganaría fácilmente. Pero lo más seguro es que Ribrian solo esté para alargar el capítulo, y hacernos esperar, para poder ver a Jiren en acción. Más adelante podemos ver que Ribrian utiliza las flechas de Cupido. No estoy seguro si ese sería el nombre más adecuado, pero al tratarse de un universo relacionado con el amor, creo que es válido describirlo de esa manera. Aunque esto también me hace recordar un poco a otro anime. Específicamente con Uriu Ishida, quien posee un poder similar. Con la excepción, en que Ribrian tendrá alas, y sus flechas se tornan de color rosado. Pero lo que más se da a notar en este capítulo, es que esta batalla será algo duralera. En ciertos momentos del avance, incluyendo esta imagen que ves en pantalla, quizás nos quiera decir, que la primera parte del especial tendrá una calidad de animación no muy buena, pero eso es solo lo que yo llego a analizar. Aunque en verdad, creo que para esta batalla entre Goku y el marcianito, esperamos lo mejor tanto en batalla, y en la animación, así que solo espero que estos capítulos, superen nuestras expectativas. Ya que de por si estas pequeñas escenas me hacen dudar demasiado. Algo que me llama la atención, es la Genkidama, de la cual ya me la esperaba debido a tantos spoilers que se dieron, pero, en esta escena se ve el regreso del dios azul más Kaioken. Y al parecer Goku lanzará a Genkidama utilizando esta transformación. Pero lo que se llega a entender es que Jiren logrará pararla, y en el mundo de Dragon Ball no es la primera vez que se ve algo como eso, pero me gustaría saber que energías Doma contiene esa Genkidama, y sobre todo, deseo ver si se le complica pararla, o simplemente será algo sencillo, para el marciano. Aunque como es de esperarse, de seguro será algo fácil para él. Finalmente, vemos aunque no claramente, en como el payaso de Circo, es quien le da órdenes a Jiren, de seguro para que se encargue de una vez por todas de Goku, como este suponerse. Ojalá y su confianza, no se desmorone luego por los suelos. Ya de parte del adelanto es todo lo que puedo mencionar, en donde lastimosamente tendremos que esperar dos semanas para poder ver este especial de una hora. Pero de momento creo que vale la pena, aunque me da curiosidad saber si Goku al menos, podrá hacerle algo de daño a Jiren, ya que en la mayoría del adelanto se lo nota muy superior. Es más que obvio que Goku no le ganará a Jiren en estos capítulos, pero al menos quisiera ver una batalla pareja en algunos momentos, intercambiando varios golpes de lado y lado, pero que sea duradera, y muy expectante para todos los fans, ya que es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo. Ahora, para todos los que vieron el vídeo anterior, sabrán que ahí mencioné que iba a realizar un vídeo de preguntas y respuestas, pero, esta vez ya no responderé 7 preguntas, sino 10, ya que hay demasiadas preguntas. Y en este momento, se cierra la oportunidad de hacer preguntas, así que si quieres hacer una, tendrás que esperar hasta la siguiente oportunidad. Y para los que se hicieron su pregunta, felicidades, ya que pueden estar entre los 10 escogidos. Para finalizar, recuerda que si tienes una opinión que compartirme sobre este tema, sobre la batalla entre Goku y Jiren, recuerda que me la puedes decir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.